Echo, apaga enchufe 3 Echo, enciende enchufe 3 Echo, enciende ventilador Echo, apaga ventilador Echo, apaga vestidor Echo, enciende vestidor Echo, enciende baño Echo, apaga baño Echo, apaga cafetera Echo, enciende enchufe 5 Echo, enciende cafetera Echo, enciende vestidor Echo, enciende enchufe 1 Ventilador Echo, enciende enchufe 6 Echo, apaga ventilador Vale Bueno, bienvenidos Ya os habéis visto la intro Os voy a enseñar un poquito Cómo funciona este tipo de dispositivos Como veis, pues tengo en mi casa Minada de adaptadores De enchufes inteligentes Y os voy a enseñar por qué Para mí estos son los calidad-precio Los he comprado en varias ocasiones No me los ha regalado la marca Y tengo tanto los de Amazon Que lo podéis estar viendo por aquí Una unidad Y los de Meros Calidad-precio de los de Meros No tienen nada que hacer con los de Amazon Y os voy a explicar el porqué Básicamente los de Meros Tienen Los que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo Y son los que yo utilizo Admiten hasta 16 amperios ¿Qué quiere decir eso? Que cada enchufe de estos Soporta hasta 3680 vatios conectados O sea, tú puedes enchufar aquí un termo Un calentador Aires acondicionados Sin ningún problema Porque normalmente van a andar entre 2.000 2.500 Por ejemplo, un calentador de aire caliente Suelen ser unos 2.200 vatios Un aire acondicionado Que es de las cosas que más consume Unos 2.300 2.500 2.600 Incluso Puede llegar a 3.000 Perfectamente incluso más ¿Vale? Entonces, por ejemplo El de Amazon no soportaría eso ¿Por qué? Porque el de Amazon es de 10 amperios Que básicamente son 2.300 vatios Si te pasa de 2.300 vatios Básicamente el enchufe lo podrías quemar Entonces, el de Amazon está genial Para cosas que no pasen de 2.300 vatios Digamos en su totalidad Porque tengo muchos más de Meros que de Amazon Primero, el tamaño ¿Vale? El tema del tamaño Mucho más grande Mucho más aparatoso El de Amazon Sí que está muy bien construido Va genial con la app Y estoy muy contento con él Pero lo utilizo para cosas más livianas Pero para la mayoría Quiero ir de sobra Y de sobra voy con este Y es que lo mejor Es que el de Amazon La unidad sale Actualmente a unos 25€ Dejo el enlace abajo En la descripción del vídeo Y el pack de 3 Que son los que yo suelo comprar Incluso hay packs de 4 El pack de 3 De los Meros Te está saliendo en unos 30€ Que te está saliendo Pues a unos 12€ la unidad Y lo mejor de todo Es que el de Amazon Por ejemplo No te está dando Un parámetro que es genial Que es de las cosas por las que elijo El de Meros Que me da el consumo De lo que conecto aquí En tiempo real Y me hace gráficas Y me hace... Esto el de Amazon no te lo da No te dice Que consumo tiene Lo que está conectado Vamos a ver por ejemplo Mirad Fijaos Por ejemplo El enchufe principal Que es este que tengo debajo de la mesa Me dice que actualmente Está consumiendo 169W Todo lo que tengo puesto ¿Vale? Si voy aquí refrescando la app ¿Vale? En tiempo real Me van saliendo los vatios Podemos... Este es el uso de la energía de hoy 200W ahora mismo Si yo pulso aquí Puedo hacer un histórico La semana pasada El mes pasado Lo que ha consumido este enchufe Lo que ha consumido En todo el tiempo Y podemos ver aquí Los kilovatios Y todo y esto Pues coger la factura de la luz Y ver si coinciden las cosas Y llevar un control ¿Vale? Entonces está genial Yo en cada cosa Fijaos que tengo por ejemplo El ventilador Lo tengo puesto El nombre que tú le pongas Es lo que al esa Te va a dar Digamos La activación O la desactivación Del enchufe Le puedes poner el nombre que quieras El nombre más estúpido del mundo Por ejemplo El del ventilador Yo lo puedo encender O bien por enchufe 1 O bien diciéndole Enciende ventilador O bien Simplemente pulsando el botón de la app Y ahora mismo tengo el ventilador detrás Seguramente Llegará el aire al micrófono Soplando ECO Apaga ventilador Vale O puedo coger con la app Y decir Ahora lo enciendo Y ahora enciendo el ventilador Va brutal Y ahora por ejemplo Si enciendo el ventilador Lo tengo puesto al 3 Ahora mismo Fijaos en tiempo real Me está dando 56W de consumo Ahora lo apago Y entro de nuevo Y fijaos como baja A 0W ¿Vale? Y todo esto se va Quedando en el histórico Y tú vas consultando aquí Todo ¿Vale? Está genial Fijaos Tengo aquí conectado esta lamparita de prueba Que he puesto para el vídeo ¿Vale? Este enchufe Sería el enchufe 6 Le tengo puesto ¿Vale? Lo puedo apagar aquí O lo puedo encender con la voz ECO Enciende enchufe 6 Vale Como veis Fijaos Salta la alesa Sale la pantalla Todo Tengo varias alesas por casa Entonces me puede responder cualquiera ¿Vale? Cualquiera de ellas va a hacer la función Fijaos que trae un botón aparte Con una iluminación Que si lo pulsa Mira Puedes hacer el control manual Con el botón ¿Vale? Eso para que lo tengas en cuenta Son brutales Los he comprado en varias ocasiones Los estáis viendo en pantalla Y si yo estoy eligiendo los meros Además Amazon En este Prime Day De este año Estuvo dando Con los Amazon Echo Show 5 Había un pack Que en vez de darlo con el Smart Plug Los estaban dando Con los meros Eso ya te está garantizando Que Amazon confía En estos enchufes Entonces Son enchufes Que son muy buenos La aplicación va perfecta Los enchufes van perfectos Llevo meses Utilizándolos Y van geniales Y de verdad lo digo Utilizo los dos Ya os digo Depende del tipo de uso que quieras Cojo uno de Amazon Para cosas livianas Pero cuando quiero cosas cañeras Le meto los de meros Porque se que me aguanta Hasta 3680 vatios Que son 16 amperios Contra 10 amperios Y a un precio mucho más bajo Y la calidad de construcción De los materiales Es que es Muy, muy similar No son enchufes Malos, chinos, no Si no, Amazon no confiaría en meros Para hacer promociones En el Prime Day Con su producto Es que van brutales Otra cosa El tamaño El tamaño importa Aquí fijaos Que en el momento en el que tú pones Uno de Amazon Fíjate todo lo que te ocupa Muchas veces te ocupa Una ranura Y ahora La que está aquí Y la que está aquí por ejemplo En esta regleta Quedarían anuladas En el caso de Meros por ejemplo Solamente me está ocupando esta Pero es que este chufe Podría cogerme Dos ¿Vale? Dependiendo de donde lo conectes Te va a anular un montón O sea, el tamaño Es casi el doble Fijaos al de Amazon Que es casi el doble Va genial Es precioso, muy bonito Pero es el doble De tamaño También trae botón Como lo trae Meros ¿Vale? Por este lado Pero a día de hoy Yo no paro de comprarlo De Meros De verdad lo digo Probadlo que no os váis arrepentidos Voy a dejar el enlace abajo En la descripción Del vídeo Para que lo probéis Comprad un paquete de tres Como yo he comprado Para que lo probéis ¿Vale? Y este por ejemplo Es el último que me queda Del último paquete de tres Y os voy a enseñar Como que se configura Fijaos que Lo conecto a la red Y ese está en verde Porque está sincronizado Funcionando Y ya está listo Y este que es nuevo Pues empieza a parpadear Verde y naranja ¿Vale? Desde la app Buscar el dispositivo En este caso Que sería un enchufe inteligente Hay varios modelos Están Fíjate que el MS210 También lo tengo Es exactamente igual Pero no te da No te da El tiempo real Los vatios Que está consumiendo algo ¿Vale? A ver si me acuerdo Y te lo puedo enseñar ahora El lanzado es el MS310 Que es el que yo te voy a dejar Abajo del pack En la descripción del vídeo Entonces vamos a añadirlo Y le vamos a poner Pues este enchufe Siete o ocho Yo no sé ya por cuál voy De la vida Y vamos a añadirle Este último enchufe Que me queda Así que vamos a darle en siguiente Fijaos que fácil es Vamos a darle en siguiente Aquí Dice que si está el LED Emparpadeando Pues sí Busca el dispositivo En el momento que lo encuentre Le ponemos el nombre que queramos ¿Vale? Y lo va a encontrar con Alexa Vamos a darle en conectar Va a activar un wifi temporal Para sincronizarse Fijaos como Además Tal como lo conectas Hay una actualización Que viene muy bien que la hagas ¿Vale? Lámpara de salón ¿Vale? Te viene por defecto Lo último que yo he añadido Pues lo puedo poner Por ejemplo No sé Le vamos a poner por ejemplo Mi nombre No sé Después lo cambiaré Vamos a decirle Patrick Venga Damos en siguiente El icono del dispositivo Vamos a dejar ese Aquí la red wifi Tenemos que elegir Una red wifi De 2.4 GHz ¿Vale? Tenerlo en cuenta Yo tengo una de 5 Y una de 2.4 Entonces simplemente Voy a conectar A la de 2.4 GHz Que es la que necesita Estos enchufe Nunca conectes un enchufe De estos a una red 5G Porque te va a dar error Simplemente tienes que conectar A la que no te pone 5G Normalmente aparece por ejemplo Vodafone 5G Vodafone Pues sería la que solamente pone Vodafone Esa es la de 2.4 GHz Bueno ya está empezando a sincronizar Y vamos a actualizar Y ahí lo tenemos Acaba de aparecer Nuevo firmware disponible Para este Para Patrick ¿Vale? Vamos a probar con Alexa A ver si ya ha enganchado Echo Apaga Patrick Vale Como veis funcionando Echo Enciende Patrick Vale Perfecto Como veis es muy sencillo De añadir Los dispositivos Lo que os comentaba El primero que yo me compré Fue el del vestidor Y fijaos que si yo entro aquí A no ser el 310 El modelo 310 Es el otro El 200 y algo Pues no trae el tema de que Me dan en tiempo real Los vatios ¿Vale? Como por ejemplo si me lo dan los demás Fijaos que va con la misma app ¿Vale? Entonces yo os recomiendo porque Es que el precio es casi igual Con la medición del consumo Que sin medición de consumo ¿Vale? Pues que compréis los del pack Que yo te recomiendo abajo Que son los que traen La medición de consumo Son los modelos 310 ¿Vale? Por ejemplo el que acabamos de añadir Aquí lo tenemos Vamos a entrar ¿Veis? 0 vatios ¿Vale? Si yo ahora mismo Por ejemplo Apago aquí Y ahora cojo esta lamparita Y la enchufo aquí Lo vamos a hacer en tiempo real ¿Vale? Fijaos Actualizo Y ya me está dando el consumo De la lamparita Fijaos 5 vatios 4,83 ¿Vale? Me la dan en tiempo real Y luego todo lo que yo conecte aquí Echo Apaga Patrick Vale 0 vatios Perfecto Son maravillosos Todos los enlaces abajo En la descripción del vídeo Tanto los de Amazon Como los packs De los meros 310 Os voy a dejar Los packs de 4 Los packs de 3 Os voy a dejar Todos los packs disponibles Que hay ¿Vale? En todas las cantidades Porque a mayor cantidad Compréis Más barato sale la unidad Así que brutal Espero que disfrutéis mucho De vuestro enchufe inteligente Y nada Dejadme en los comentarios Que os han parecido Y para que lo queréis utilizar Todos los enlaces abajo En la descripción del vídeo